Vamos a aprovechar en este domingo y lo vamos a molestar, capaz que lo sacamos del almuerzo, no sé. Al ministro Sergio Massa, ya está en contacto con nosotros, aquí en Radio con Voz. Mario Portugal saluda junto a Francisco Jueguez. Ministro Massa, buen domingo, ¿cómo anda? Hola Mario, buen domingo, muy buen mediodía para todos. Todavía no me sacaron del almuerzo. Bien, perfecto. Nos sentimos menos culpables. Después vamos a hablar de otros temas más agradables, vamos a hablar un poco de fútbol y del mundial. Pero bueno, tenemos que meternos en su tema, ministro. Hay varios, tenemos marcado ya con Francisco, varios. Pero yo quiero comenzar con una novedad de última hora que tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario para revisar metas correspondientes al tercer trimestre. ¿Qué es lo que tenemos que informar al respecto? Bueno, lo primero y una gran noticia para la Argentina es que firmó lo que se llama el Staff Level Agreement, que es el acuerdo técnico respecto de la revisión del tercer trimestre. Eso permite que se cierren los desembolsos previstos para este año. En términos de ingreso de dólares para la Argentina, son aproximadamente 6.200 millones de dólares. También comprende o supone las obligaciones de pago de cierre del año, pero hay un saldo neto a favor de la Argentina de más de 2.400 millones de dólares. Y además supone, de alguna manera, el acompañamiento o el respaldo del fondo al trabajo que venimos haciendo desde el punto de vista de ordenar las cuentas fiscales, desde el punto de vista de recuperar de alguna manera un sendero de estabilidad en términos de política monetaria, en términos de política de asistencia al tesoro, en términos de política de tipo cambiario. Pero sobre todas las cosas, lo que nos tiene que dar es la tranquilidad de que Argentina cumple con los compromisos que va asumiendo a nivel internacional y que sumado a lo largo de los últimos tres meses, en acuerdo con el Club de París, en acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la CAF, con el Banco Europeo, nos da la posibilidad de cerrar el año con un programa de acumulación de reservas y de tranquilidad desde el punto de vista cambiario, importante para la economía argentina. Le incorporo ya a Francisco Jueguen, que seguramente tiene varias consultas al respecto de la economía, con el Ministro del Área, con Sergio Massa. Fran, Sergio Massa te escucha. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Francisco? Bien, yo quería preguntarle fundamentalmente por los acuerdos de precios justos o bajo, lo que es el paraguas de precios justos que está cerrando usted, si efectivamente esto alcanza o no para contener la inflación, digamos, que usted heredó, y si hay o no reticencias en algunos sectores con la firma de estos acuerdos, teniendo en cuenta que se le ponía como garantía el acceso a algunas divisas, ¿no? Bueno, a ver, en realidad no es que se le pone como garantía nada. Acá lo que hay es un acuerdo de partes que se firma y se suscribe, en el cual cada una de las partes, el Estado y las empresas, se comprometen a determinados objetivos, pero con un objetivo central que es que lo que representa el 68% de los productos de consumo masivo tengan, por un lado, 2.000 productos, en realidad son 1.909 productos, que tengan sus precios fijados y establecidos durante cuatro meses, hasta el mes de marzo, y por otro lado, que tengamos la posibilidad de que el resto de los 32.000 productos que generan o que producen estas compañías de consumo masivo tengan un sendero que no supere el 4% por mes a lo largo de los próximos cuatro meses. Ese acuerdo, la verdad es que viene con un altísimo nivel de suscripción, tenemos en lo que es consumo masivo las 101 empresas más importantes, todas las cadenas de supermercado, mayoristas, y lo que se denomina el retail, la verdad es que el ritmo de funcionamiento viene muy bien, y además las empresas no solamente se comprometen en el programa y el Estado se compromete en el programa, sino que además los dos nos comprometemos en el régimen de sanciones, que de alguna manera lo que establece es la posibilidad de que tengamos la fuerza o la capacidad de los municipios de fiscalizar, más allá de que hay un mecanismo muy simple de fiscalización, que es el celular de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los consumidores, que con la aplicación que baja de mi Argentina puede escanear el código de barras, ver el precio fijado o el precio acordado alrededor de un producto, y puede denunciar si no se está cumpliendo el programa. Obviamente que la lucha contra la inflación supone, primero recorrer un sendero de disminución de la inflación, que no es de un día para el otro, nosotros nos pusimos como objetivo, recibimos con el 7,5% de inflación, y junto al equipo de trabajo nos pusimos como objetivo tener cada 75 días una reducción de un punto, aspiramos a que en el mes de abril el número 3 esté adelante del índice inflacionario, obviamente es un objetivo importante, pero tiene como reflejo cumplir además el compromiso que asumimos en el presupuesto nacional respecto de la disminución de más de un 50% de inflación para el año que viene. Bien, Fran. Sí, ministro, usted viene trabajando con los Estados Unidos en un acuerdo de intercambio de información financiera que sea automático, se espera que en estos días se cierren, no sé si usted tiene el detalle de efectivamente cuándo se firma ese acuerdo, ¿qué detalles, digamos, se puede esperar de ese acuerdo, qué significa para la Argentina, y por qué hay que poner el foco en el blanqueo de 2017? Bueno, a ver, en primer lugar venimos trabajando desde la siguiente semana a la que asumí como ministro, ustedes recordarán que hicimos una semana de trabajo en Estados Unidos con varios frentes, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Tesoro de Estados Unidos, Departamento de Estado y Congreso de Estados Unidos. En ese momento planteamos con mucha firmeza que la Argentina necesitaba que Estados Unidos dejara de ser la guarida fiscal de ciudadanos que eluden su responsabilidad con el fisco argentino en cuentas del sistema financiero de Estados Unidos. Y quiero contarte, Francisco, y contarle a toda la audiencia que mañana a las 12 del mediodía se firma el acuerdo en un acto que vamos a realizar junto al embajador Stanley y a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner, y que de alguna manera nos permite poner en vigencia la firma desde el primero de enero de todo el programa que se llama Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras o Acuerdo FATCA, y nos permite a partir del primero de enero poner en marcha la implementación del FATCA. ¿Qué supone esto? Primero, supone que Estados Unidos nos provee a lo largo de nueve meses hasta el 30 de septiembre, de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en Estados Unidos, cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por ciudadanos argentinos que tienen cuenta en Estados Unidos y ciudadanos argentinos integrantes de Trust que tienen cuentas en Estados Unidos. A través del mecanismo de lo que se llama determinación de ciudadanos que firman el formulario W8BN, que es el formulario con el cual los ciudadanos que no son residentes en Estados Unidos demuestran su condición de extranjeros y hacen la apertura de cuentas bancarias. Vuelvo a repetir, cuentas individuales, cuentas de sociedades, con sociedades integradas o con ciudadanos como beneficiarios últimos argentinos y trust con ciudadanos argentinos integrantes o ciudadanos argentinos beneficiarios últimos. ¿Qué nos da Estados Unidos en ese sentido? Nos da la información financiera sobre las cuentas declarables a la Argentina con identificación del titular de la cuenta, identificación de la institución financiera, monto bruto de intereses percibidos, dividendos percibidos, u otras rentas con fuente en Estados Unidos. Por ejemplo, si alguien tiene una colocación asociada a una cuenta en un fondo de inversión y recibe rentas en ese fondo de inversión, también forma parte de la información que el gobierno de Estados Unidos nos provee en un proceso que se va a dar a lo largo de nueve meses de intercambio de información. También los bancos argentinos pasan a tener la obligación de estar sujetas a declarar información respecto de requerimiento de autoridades de Estados Unidos y, por otro lado, obviamente hay una serie de requisitos que arrancan en lo que tiene que ver con, primero, un compromiso mutuo de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información. En segundo lugar, establece además la responsabilidad de que toda la información esté sujeta a confidencialidad y, por otro lado, hay un régimen de salvaguardas entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y el IRAS respecto de cómo son los procedimientos desde el punto de vista técnico y tecnológico. En términos prácticos, para que sepamos de qué se trata, básicamente se trata de que, digamos, toda la información del ejercicio que cierra, o sea, digo esto porque por ahí muchos escucharon a lo largo de los últimos 60 días que estábamos discutiendo este tema y dijeron, bueno, mudo la cuenta, me corro, cambio la sociedad y creyeron que con eso podían eludir la posibilidad de que se firmara un acuerdo. Lo cierto, lo real y lo concreto es que se hace ejercicio cerrado, con lo cual la vigencia a partir del primero de enero nos pone en acceso a la información a la Argentina de información de cuentas desde septiembre del año pasado, septiembre del 2021. Me parece que esto es muy importante, lo vamos a acompañar pidiéndole al Parlamento un tratamiento respecto de regímenes de exteriorización, que en el día de mañana vamos a informar por la tarde cuáles son los principios que vamos a enviar al Parlamento, eso lo va a hacer la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Ingresos Públicos, pero en principio vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre el Congreso lleve adelante el tratamiento de una normativa que permita que entre el primero de enero y el 30 de septiembre aquellos argentinos que no hayan exteriorizado tengan la oportunidad de hacerlo con tres tercios, con regímenes que van desde un principio mucho más beneficioso hacia, digamos, un régimen que establece que a partir del primero de octubre del año que viene la aparición de esas cuentas prevé no solamente sanciones desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista penal. Respecto del blanqueo llevado adelante en el 2016-2017, cuando alguien realizó el blanqueo y ocultó parte de la información respecto de bienes o activos en el extranjero, o generó, digamos, después de haber llevado adelante la exteriorización de bienes con el fisco argentino y establece o se accede a información que demuestra que se violó ese acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos, de alguna manera lo que estamos es, tal como lo prevé la ley desde entonces, frente a la caída de ese blanqueo y la necesidad de, digamos, volver a revisar todo el patrimonio y el régimen de exteriorización que se realizó en ese entonces y el que se debe realizar ahora. Bien, estaremos atentos entonces al acto de mañana al mediodía. No sé si Fran, ¿tenés alguna pregunta más? Y ya lo vamos despidiendo porque lo quiero dejar comer, almorzar al Ministro Massa. Bueno, solamente preguntarle por el tema de la sequía, ¿cómo lo ves para adelante? Bueno, obviamente con mucha preocupación. Ustedes saben que por un lado pusimos en marcha un régimen que permite financiar a los productores de hasta 100 y 400 hectáreas el 40% de los gastos de lo que es la siembra. Por otro lado, no solamente estamos viviendo sequía, sino que estamos viviendo heladas tardías, granitos tardíos, en todo lo que es la economía de fruta cordillerana. Tenemos previsto para todo el periodo enero-marzo del 2023 aproximadamente 168 mil millones de pesos de instrumentos para atender las emergencias, de todo lo que es el sector y las economías regionales más las cadenas de valor. Aspiramos además a que el régimen de lluvias que prevé de alguna manera todo lo que es el sistema de mapeo satelital que tenemos de información del INTA se cumpla porque eso aliviaría un poco la situación, pero claramente en algunos casos, el caso del trigo respecto de sequía y el caso de la fruta cordillerana, algunos ven solo manzana y pera, pero es manzana, pera, cereza, la vitivinicultura, están profundamente lastimados y por lo tanto entre el primero de enero y el 30 de marzo vamos a poner en marcha un régimen de asistencia por un lado y un régimen de incentivo por el otro que venimos trabajando con las provincias. En paralelo, necesitamos para que accedan a todos los beneficios que supone la declaración de emergencia de cada productor, que las provincias por ley declaren la situación de emergencia de determinados productores o determinadas regiones, porque eso nos habilita, por ejemplo, a aumentar los niveles de fondeo del Banco Nación, a llevar un régimen de tasa cero en créditos, a llevar un régimen de aportes no reintegrables con mucha más facilidad para los productores en el modelo de lo que fue el ATP. Así que, en esto, el secretario de Agricultura tiene la instrucción mía de trabajar en coordinación absoluta con todos los secretarios y ministros de Agricultura del país. Bien. Sí, porque son más de 22 millones de hectáreas, ¿no?, que están en condición de sequía severa, según se informa. Bueno, yo igual ahí, Mario, si me perdona, yo creo que es un poquito menos. Creo que también hay, digamos, hay una situación de generar o de, de alguna manera, de plantear el peor escenario y, por ejemplo, el régimen de humedad de suelos en algunas regiones del centro y del sudeste de la provincia está mucho mejor que hace 60 días. Obviamente necesitamos que siga habiendo humedad porque con 130 milímetros más en la zona núcleo estaríamos en condiciones de enfrentar mucho mejor el nivel de humedad que necesitamos para encarar el periodo 20-23. Bien, fantástico. Bueno, ¿estás sufriendo mucho con el Mundial, con Argentina? ¿Lo vio ayer? Sí, lo vi. No, no, la verdad es que lo disfrutamos, lo vemos por cábala con mi esposa, mi hija, mi hijo y la novia. Tenemos la cábala de la picada y el mate y, de alguna manera, le tenemos, le tengo una enorme confianza a la selección. Estamos viendo a la selección que, más allá de lo que futbolísticamente muestra, lo que tiene es una energía enorme de, que se retroalimenta con la gente y con la esperanza de la gente alrededor de la selección, así que estamos esperanzados. Bien, y bueno, por supuesto que va a seguir la cábala el próximo viernes, seguro. Vamos a seguir la cábala como corresponde el próximo viernes, aunque sea feriado. Muy bien. Ministro Sergio Massa, gracias por este contacto con Radio Con Voz. Que tenga buen domingo y buena semana. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Semanario Con Voz. Mario Portugal. Hasta las 3.